Bienvenidos al canal de Taburete Comedia, mi nombre es Mariano de María y le doy la bienvenida a nuestro video análisis de Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld es uno de los comediantes más prolíficos del estilo del stand-up. Tiene más de 40 años en la comedia, muchísimos especiales de humor y horas y horas de monólogos. Su humor de observación es una marca única y se transformó en la vara superar para todos los comediantes que quieran escribir chistes de ese estilo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo hace Seinfeld para agarrar las observaciones más triviales y transformarlas en mundos inmensos y absurdos donde nos identificamos y reímos sin parar? Si esa es tu duda, estás en el lugar indicado. Te voy a contar uno de los secretos mejores guardados del stand-up. Hoy vamos a entender cómo Jerry Seinfeld escribe un chiste. ¡Allá vamos! La técnica de Seinfeld se puede dividir en tres pasos. Paso número uno. La premisa innegable. Lo primero que hace Jerry Seinfeld siempre es presentarnos una verdad del mundo que resulta indiscutible. No importa si tu taxista no tiene mal olor, si nunca te tomaste un taxi en Nueva York, si todos tus taxistas son una fusión entre George Clooney y Brad Pitt. No importa. Lo que Jerry plantea resulta innegable. Los taxistas tienen mal olor. Vamos con otro ejemplo. Los tenedores libres son un despelote. Pero a mí me gustan los tenedores libres. Está re bueno porque puede ir y puede comer lo que quiera. No, 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 callate ya. Lo que Jerry plantea son nuevas verdades, premisas irrefutables que nos presenta como axiomas, realidades que no se pueden discutir. Este otro ejemplo. A los viejos les encantan los jacuzzis. Fíjense que Jerry Seinfeld hace un trabajo de detective, observa la realidad e identifica todas estas verdades ocultas. Verdades que son construcciones de la sociedad. Para lograr convencernos utiliza varias herramientas del stand-up como el status y el contexto, cosas que vamos a ver en otros videos. Lo importante es que cuando él nos presenta este tema no hay una discusión. Él viene y nos plantea esta nueva verdad. Incluso uno puede buscarlo en su vida. A mí mientras escribía este guión se me escribieron tres premisas innegables. Mi mamá siempre encuentra las cosas que yo no encuentro. Los jueguitos de los celulares están llenos de publicidades. Un huevo tiene muchas formas de cocinarse. El secreto, como dije antes, de estas premisas innegables es que tienen que ser construcciones de la sociedad. Premisas como el cielo es azul, el agua moja, el fuego quema. No nos sirven de nada. Ahí no hay humor. Pero para entender por qué no funcionan es hora de que pasemos al segundo paso. Paso número 2. Encontrar lo que no tiene sentido. Llegó el momento de preguntarse por qué. ¿Por qué los taxistas tienen mal olor? ¿Por qué los tenedores libres son un despelote? ¿Por qué a los viejos les encanta estar en los jacuzzis? ¿Por qué las publicidades de medicamentos en la tele son siempre de esta manera? Siempre te dicen cómo funciona la medicina en la televisión. ¿Sabes los comerciales? Esa es mi parte favorita, donde el hombre dice Aquí está el cuerpo humano. Siempre este hombre. ¿Sabes este hombre? No de cara, la boca abierta. Esto es como las compañías de medicamentos ven al público. Siempre tiene el tubo que viene abajo aquí. Y luego el área de la círculo. Estas son las trabajadoras complejas de la cuerpo humana, supongo. Al partir de una premisa innegable con la que todos nos podemos identificar, es entonces el momento de encontrar las cosas que no tienen sentido dentro de esa premisa innegable. ¿Qué es lo que te hace ruido? ¿Qué es lo que no te cierra? ¿Por qué no podemos aceptar esta realidad? Encontramos la respuesta, y es en esa respuesta donde aparece el humor. Es en el cruce de ideas, entre la premisa innegable que nos plantea el mundo, y el comediante que no quiere aceptar esa realidad, donde aparece el humor. Vamos a pensar las contradicciones de las premisas innegables que les planteé antes. Mi mamá siempre encuentra las cosas que yo no encuentro. ¿Qué es lo que no tiene sentido? ¿Cómo puede ser que ella las encuentre y yo no? ¿Cómo puede ser que todas las madres tengan este superpoder? Los jueguitos de los celulares están llenos de publicidad. ¿Qué cosas no tienen sentido? Que yo me estoy bajando un juego para jugar, no para ver publicidad. Que los jueguitos de antes, como el Mario Bros., no estaban llenos de publicidad. Que no existe ningún otro aspecto de la vida donde algo sea gratis, pero para que siga manteniéndose gratis, tengamos que ver publicidad. El huevo tiene muchas formas de cocinarse. ¿Por qué el huevo sí y otros alimentos no? ¿Qué hace tan especial al huevo? ¡Es un huevo! ¡Salió del c***! ¡De una gallina! Y ahora se supone que es México. Cuando seamos capaces de localizar lo que no tiene sentido dentro de nuestra premisa innegable, es que podemos pasar al tercer y último punto. Pero antes de eso, hey, suscríbete a nuestro canal de Taburete Comedia. Tenemos muchas ganas de subir un montón de videos así, y si se suscriben, le ponen me gusta, no dejan un comentario, vamos a seguir haciéndolo. ¡Sigamos! Paso número 3. Diseccionar la contradicción. Ha llegado el punto de destruir esa premisa innegable. El mundo ya no será como antes. Jerry Seinfeld se plantea como la última línea de defensa contra lo que no tiene sentido de esta realidad. Básicamente, Seinfeld se niega a aceptar las premisas innegables que le presenta al mundo y utiliza las herramientas del stand-up para destruirlas. Es como si tuvieses que explicárselo a un alien, a un extraterrestre que vive en una sociedad paralela, donde todo es exactamente igual, menos que los tenedores libres son un despelote. People do not do well in an unsupervised eating environment. Nobody would walk into a restaurant and say to the waiter, I have a yoga parfait, spare rib, meat pie, krab, like four cookies and an egg white omelette. People are building death row last meal wish lists on these plates. Presten atención a los recursos que utiliza. Utiliza siempre descripciones llenas de adjetivos. I love airports. Feel safe in airports, thanks to the high-caliber individuals we have working at X-Ray Security. How about this crack squad of savvy, motivated personnel? The way you want to set up your airport security is you want the short, heavy-set woman at the front with the skin-tie uniform. That's your first line of defense. You want those pants so tight, the flap in front of the zipper has pulled itself open. You can see the metal tanks hanging on for dear life. Utiliza fuera de contexto. The buffet is like taking your dog to Petco and letting your dog do the shopping. You give him your wallet in the parking lot and go, why don't you go in and get whatever you think is the right amount of dog food for you. Use your dog judgment. Y hace siempre preguntas retóricas con comparaciones. Also helps to have a name with like eight consonants in a row. You ever see some of the letters in these names? What is the O with the line through it, by the way? What planet is that from? You need a chart of the elements if you want to report the guy. Yes, officer, his name was Amal and then the symbol for Boron. Let's see his story about the pilots of planes and the announcements that they do before they get out. Let's start with the inevitable premise. The pilots always announce how the trip will be, in a way, even, arrogant. When you get on the plane, pilot of course always has to come on the PA system. This guy is so excited about being a pilot, he can't even stand himself. Well, I'm going to take it up to about 20.000. And I'm going to make a left by Pittsburgh. Then I'm going to make a right by Chicago. Then I'm going to bring it down to 15.000. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Que a mí, como pasajero, no me sirve esa información. We're in the back going... Yeah, fine, that's all. You know, just do whatever the hell you gotta do. I don't know. End up where it says on the ticket, really. Esa es la contradicción. Una información que el piloto siempre da no tiene uso para mí. Entonces, si diseccionamos esa contradicción, encontramos el humor. Por ejemplo, acá Seinfeld lo que hace es utilizar un recurso de hacer una comparación por oposición. Se pregunta, ¿qué pasaría si yo le hiciese eso mismo al piloto? ¿Do I bother him with what I'm doing? Knocking on the cockpit door. I'm having the peanuts now. Yeah, that's what we're doing back here. Thought I'd keep you posted. Vamos con otro chiste donde vamos a dar en pantalla los mismos tres pasos. So I go to the bathroom in the airport. What is the story on the sinks in airport bathrooms? That they will not give us a twisted on, twisted off human style foster. Is that too risky for the general population? Too dangerous. We better install the one-handed, spring-loaded, pain-in-the-ass Alcatraz-style faucets. You know those ones where you got to go, hey, boy, I got a little water there. Oh, another couple drops. What is it that they think we would do with a faucet? Turn them all on full, run out into the parking lot, laughing, pushing each other into the bushes? Come on, the water's on, let's go. I turned it on full. You idiot, we're businessmen. We're going to miss our plane. Who cares? Water. Pensemos en las premisas innegables nuevas que les di yo antes. Mi mamá siempre encuentra lo que yo no encuentro. ¿Cómo podríamos buscar chistes con la contradicción de esta premisa? Podríamos decir que mi mamá es como Sherlock Holmes. Podríamos decir que encuentra tantas cosas que hasta puede encontrar la cura del coronavirus. O hasta podemos pensar que son los objetos los que quieren escapar y mi mamá no las deja. Es como una cárcel para el control remoto. Es Michael Schofield en Prison Break, quiere escapar y mi mamá no lo deja. Los hueitos, el celular, están llenos de publicidades. ¿Te imaginas si esto pasase con el Mario Bros? Estás ahí tratando de rescatar a la princesa, perdés una vida. Ver anuncio. El huevo se puede cocinar de muchas formas. Huevo duro, huevo frito, huevo pasado por agua, huevo al plato, tortilla de huevo, huevos revueltos. Es como que en definitiva lo que el huevo tiene es un problema de personalidad. Podemos imaginarnos al huevo yendo al psicólogo, a los otros alimentos enojados con el huevo. Nos podemos imaginar a Dios. Tu huevo podrás ser cocinado de formas diferentes y estarás en todas las comidas. En resumen, si sos comediante o te interesa escribir humor de observación, esto es lo que tenés que aprender de Jerry Seinfeld. Paso número 1, encontrar la premisa innegable. Paso número 2, encontrar lo que no tiene sentido. Paso número 3, diseccionar esa contradicción. Y esa es la forma en la que Jerry Seinfeld escribe sus chistes. Con estos 3 simples pasos te aseguro que vas a ser capaz de escribir chistes de la misma manera que los escribe Jerry Seinfeld. Si les gustó el video, por favor, dejen un comentario contándonos con qué otro comediante les gustaría que hagamos un video análisis. Nuestra idea es hacer varios de estos videos, pero para eso necesitamos saber si les gusta o no les gusta lo que estamos haciendo. Así que dejen un me gusta, compartanlo en las redes, suscríbanse al canal, activen la campanita y todas esas cuestiones. Y no se olviden de revisar nuestro canal donde tenemos shows en vivo y tenemos varias funciones grabadas de estándar de Taburete Club de Comedia. Eso ha sido todo, nos vemos la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.